Música Estar acá para mi la verdad que es como estar en casa Es un lugar donde yo estoy mezclado de sentimientos Había pisado el césped de la cancha Racing Porque de chico he alcanzado pelotas Y veníamos con una pelota Pateamos 3, 4 penales hasta que nos echaban Y nos íbamos felices Atrás del arco están las cerezas de mi vieja Próximamente van a estar las de mi viejo Y algún día seguramente la mía O sea que para mí esto es un templo, como dicen Un suelo sagrado Por ejemplo, el partido con Ñúes Fue un partido para todos muy sufrido Saber que bueno, te vas, te despedís Te volvés a caminar a la vez Y bueno, mi viejo fue jugador de fútbol Fue jugador izquierdo y era muy buen calveciador Entre medio de llanto, le pedí a mi viejo Que va a llegar y a cabecear Perdíamos 2 a 0 Yo creo que cabeceó Porque los tres goles fueron de cabeza El sueño del pibe cumplido Soy jugador de gana Que gana, que Boedo es un carnaval Acá está la más fiel La gloriosa plaza de gana, que Boedo es un carnaval Soy jugador de gana, que Boedo es un carnaval Vengo del barrio de gana, que Boedo es un carnaval Vengo del barrio de gana, que Boedo es un carnaval Y no se va a volver al barrio de gana, que Boedo es un carnaval la sabiduría la sabiduría la sabiduría que había una gloriosa laboral la sabiduría la sabiduría la sabiduría la sabiduría abuelo vamos a volver por la vuelta toda la vida la vida ¡Suscríbete al canal!